Fitch Dance A mi no me importa que tu tengas plata A ti lo que importa es que tu te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies Estás prendiendo pa' robárlamelo lento Que los cuerpos si se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale, una y otra vez Da, da, dámelo otra vez Da, 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 da No vamos pa' la esquina Estar rebotando, vamos gelatina Vos sigas curando, tomo medicina Tú sigue bajando, que mi cuello vuelve encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Traca, traca, tracada Dale p'abajo no más No importa lo que digan los demás A todos nos gustan cuando no se lucen Duermo no se suelta más cuando nos luce Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Traca, traca, tracaca Trata, tracadera, tracadera Tratamelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, vamos en la esquina Tú sigas currando, como medicina Tú sigue bajando, que después yo voy pa' encima Encima, encima Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Amita Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, vamos en la esquina Tú sigas currando, como medicina Tú sigue bajando, que después yo voy pa' encima Encima, 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 encima Si te tragas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra, ca, tra, tra, tra